Cada vez que enciendes tu televisor se inicia desde el menú de Aplicaciones y te gustaría que se iniciase desde el último canal de televisión que estabas viendo. Pues lo que debes hacer en tu televisor LG es acceder al menú de Ajustes, pinchas en toda la configuración, a continuación le das a General y en este menú pinchas sobre Sistema. Te llevará a otro menú en el que tienes que pinchar sobre Configuración adicional y en ese menú pinchas sobre Configuración de inicio. Aparecerá activada la ejecución de inicio automática y lo único que debes hacer es desactivarla. Así, cada vez que enciendas nuevamente el televisor entrarás directamente en los canales de TDT. Dale a Me Gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!